Yo, primero quisiera, hay que hacer un poco de diagnóstico en relación a este tema, ¿no? De las cantidades de actividad criminal que hay dentro del país. He hecho mención a cinco estructuras criminales. La primera de ellas, pues, estamos hablando de la megabanda. Megabanda es una estructura de crimen organizado, crimen normal, de delincuentes comunes, me refiero. Bueno, donde hay grupos hasta de 200 individuos, esos grupos, hoy por hoy, hay cinco muy grandes en Venezuela que pueden llegar a reunir casi menos 3.000 delincuentes. No solamente están en Venezuela, nosotros hemos tenido hasta la suerte de franquiciar estos grupos criminales a Latinoamérica. Y cuando digo suerte es porque es lo que están haciendo estas estructuras para poderse, inclusive, mantener. Luego están los colectivos. En Venezuela, los ampliamente conocidos colectivos, colectivos hay 14 en todo el país. Todo el mundo sabe que los colectivos se venden como estructuras de asistencia social. Pero lejos de eso, lo que son grupos armados, grupos de choque, grupos de fuerza que utiliza el régimen para asesinar, para perseguir, para extorsionar, para atacar las manifestaciones. Estructuras como, por ejemplo, La Piedrita. El líder de La Piedrita no es menos, nada menos y nada más que Valentín Santana, persona con amplio récord criminal. Inclusive tuvo a su cargo el cuidado de Jesús Santrich. Bueno, como este, pues hay 14 en Venezuela. Narcotráfico. Bueno, tenemos una estructura de narcotráfico que hace, bueno, delivery por tierra, mar y aéreo. Donde tenemos carteles del cartel de la Guajira, del Oriente. Y también el conocido cartel de los soles. Obviamente el más poderoso de todos ellos. No menos importante, y de hecho yo creo que para mi manera de ver quizás es lo más difícil de todo esto, es la guerrilla. La guerrilla está en Venezuela hace ya varios años. Por lo menos 3.000 hombres del ELN y unos 500 de la FARC. Que se han apoderado de 2.200 kilómetros cuadrados de la frontera de Venezuela. Cuando digo que se han apoderado es porque, por ejemplo, el Estado Apure es de la guerrilla. Ya eso lo tomaron. Y el ejército, pues, está absolutamente incapacitado de luchar contra eso. En marzo de este año hubo un evento donde Gentil Duarte tuvo discusiones con Iván Márquez. Problemas entre grupos criminales. Y finalmente, pues, utilizaron a la Fuerza Armada para ir a retomar el espacio. Y el resultado de eso fue que un grupo importante de comandos de la Marina fallecieron. Otros terminaron secuestrados. Y bueno, a la final, pues, eso quedó en manos de la guerrilla. Y otro, la quinta estructura criminal es el terrorismo. Jamás y otro grupo, un terrorista, hacen vida en Venezuela. Quizás no hacen vida haciendo actividades terroristas. Pero sí, definitivamente, pues, están allí inquistados, están protegidos. Sobre todo, están dedicados al tema de la legitimación de capitales, a la minería. Y con eso, pues, que ellos pueden financiar operaciones en el resto del mundo. Ahora bien, si a eso le sumamos otros temas, como por ejemplo, que Venezuela hoy en día no solamente es una dictadura, sino una dictadura militar. ¿Por qué es una dictadura militar? Bueno, porque la Fuerza Armada tiene más del 30% del control del Estado. Son dueños de ocho estados. Tienen nueve ministerios. Cuando hablo de nueve ministerios, no hablamos del ministerio de Sembra Matica. No estamos hablando del ministerio de Justicia, ministerios que controlan puertos, policías, sistemas de identificación, economía. Tienen los ministerios más importantes. Esa estructura está en manos de la Fuerza Armada. Tanto así que Venezuela ha sido desdibujada. Nosotros la conocemos con 23 estados. Sin embargo, esos estados no existen. No existen porque ahora se crearon unas estructuras que se llaman SODI y REDI. Estas estructuras en las zonas de defensa integral, bueno, son tres o cuatro estados en manos de un mayor general y cada uno de estos estados está en manos de otro general. Entonces, ahí la pregunta es, o sea, la respuesta es, ¿qué pueden hacer las elecciones que vienen ahora? Bueno, yo creo que, ok. Y para mí, yo diría que una campaña o un político tiene que ofrecer, tiene que hacer una oferta de algo que sea relevante, atractivo, que sea moderno. Sin embargo, pues la oposición aquí, los que se están lanzando en esto, lo que están vendiendo son ilusiones. Solo ilusiones. Porque nunca van a tener el poder. Y no van a tener poder por dos razones. La primera de ellas, el régimen no lo va a permitir. Y la segunda de ellas, es que no van a tener de ninguna forma dinero para poder acometer ninguno de los problemas que tengan ellos dentro de su estructura de como gobernadores o alcaldes. Y mucho menos, pues van a poder lidiar con todas estas estructuras criminales que existen en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!